¿A qué nos referimos con descomposición rectangular o descomposición de vectores, en primer lugar? Miren, supongamos, chicos, a ver, supongamos que tengo un vector, miren, voy a colocar acá, supongamos que tengo el vector B, tenemos un vector B, entonces, este vector B lo puedo descomponer, lo puedo descomponer en varios vectores, ¿ya? Por ejemplo, chicos, por ejemplo, yo lo puedo descomponer, ese vector B, en un montón de vectores, por ejemplo, pueden ser los que estoy dibujando, miren. Miren, aquí está, lo puedo descomponer en varios vectores. ¿Ya? Voy a colocar acá, por ejemplo, mi vector A, vector B, vector C, vector D, vector E y vector F. Ya ustedes saben, entonces, que el vector B se puede descomponer en varios vectores, miren, ¿no? Descomposición, en este caso, en una suma de vectores, A, B, C, D, más E, más F, ¿no? A eso se le llama descomposición de vectores, ¿no? Descomposición se trata de descomponer un vector en varios vectores. Es como, por ejemplo, si a un ser vivo le quisiéramos hacer, por ejemplo, lo descomponemos en varias partes, ¿no? Desde la cabeza, por repente, extremidades, tronco, depende por acá, los ojos, etc., ¿no? Pero todos estos forman parte de un ser vivo, de la misma manera, ¿no? En un vector. Todos estos vectores, A, más B, más C, más D, más E, más F, forman parte del vector B. Entonces, a esto se le llama descomponer un vector. Y no es que yo lo descomponga en cinco vectores, chicos, o seis vectores, como está aquí en la gráfica. Nosotros los podemos descomponer en N vectores. En 2, 3, 4, 5, 10, 20, mil, un millón, como ustedes lo puedan imaginar, ¿no? En un montón de vectores. Entonces, ¿estamos de acuerdo? Entonces, este vector se puede descomponer en un sinfín de vectores. Entonces, a eso se le llama descomponer un vector. Pero el tema de hoy es descomposición de vectores, pero nos dice descomposición de vectores rectangular. ¿Qué significa? Que como nosotros estamos trabajando en el plano cartesiano, o sea, en el plano XY, miren, tenemos, estamos trabajando en el plano, ahí tenemos, ustedes ya conocen el plano XY. Entonces, nosotros vamos a descomponer un vector en el plano XY. ¿Y cuántos ejes tiene el plano XY? Bueno, el plano tiene dos ejes. Por lo tanto, nosotros vamos a descomponer ese vector en dos vectores. Miren la gráfica, chicos, aquí lo vamos a colocar, ahí voy a ponerlo arriba. Miren, supongamos, miren, que tengo un vector B, ahí está, lo voy a agrandar un poco más, muchachos, ahí está. Supongamos que tengo un vector, miren, un vector B. Entonces, ese vector B lo podemos descomponer en dos vectores. Ya, como estamos trabajando en XY, solamente vamos a descomponerlo en dos vectores. Miren, un vector, se dan cuenta, un vector paralelo al eje X. Ese vector se le llama BX. Y luego, otro vector que es paralelo al eje Y. Que lo vamos a denominar BY. De tal manera, de tal manera, chicos, que si nosotros sumamos, ¿no? Si nosotros sumamos esos dos vectores, o sea, me va a generar finalmente mi vector B, ¿no? Si sumamos el vector BX más el vector BY, entonces obtendremos el vector B. Ahora, ustedes han estudiado geometría, y ya ustedes saben lo que son identidades trigonométricas. Ya, aquí vamos a trabajar mucho con identidades trigonométricas. Ya, entonces, ¿cómo determinamos el módulo, miren, de este vector BX? Porque este BX tiene un módulo, de la misma manera el vector BY. Bien, entonces, esos módulos, chicos, los vamos a determinar, pues, con estas formulitas, miren. BX lo determinamos como el módulo del vector B por el coseno de teta. Y BY el módulo de B por el seno de teta. Entonces, ¿cómo definimos el método? Este método se llama método de las componentes rectangulares. Permite calcular el módulo y la dirección de la resultante de, se dan cuenta, de un conjunto de vectores. Entonces, chicos, ¿cómo vamos a, qué paso vamos a seguir para hallar, para hallar justamente el módulo y la dirección de la resultante de un conjunto de vectores? Ya, porque, miren, acá es fácil cuando se trata de un vector, miren. Se dan cuenta, cuando es un solo vector, pues, es sencillo, ¿no? Hallamos BX, BY y se acabó. Pero si fueran varios vectores, entonces, estos son los pasos que vamos a seguir. El primero, se calcula las componentes rectangulares, miren. Segundo, se calcula la resultante en cada uno de los ejes coordenados. Vamos a hallar una resultante en X y luego una resultante en Y. Y, como tercer paso, vamos a calcular el módulo de la resultante usando el teorema de Pitágoras. Y también vamos a hallar su dirección usando esta fórmula. Ya, ahora, para hallar esto, no vamos a valer mucho de nuestros triángulos notables. Esto, bueno, ya ustedes ya lo conocen. Solamente estoy colocando aquí de manera de ejemplo. Ya, estos son los triángulos más importantes. Hay muchos más. Ya, solamente he colocado cuatro. De repente ustedes conocen más en buena hora. Ya, ahí en la plataforma Claro, les he colocado también una hoja. De una hoja como fórmula, ¿no? De los triángulos notables. Bien, chicos. Entonces, sabiendo esto, vamos a desarrollar ejercicios. Ya, para ver cómo realmente hallamos la resultante usando descomposición rectangular. A ver, primer ejercicio, chicos. Calcula, voy a agrandar un poco más esto, chicos. A ver, ahí está. Calcula el módulo de las componentes del vector A sobre los ejes coordenados. Bueno, acá tenemos los ejes coordenados. Ya, bueno, no han salido ahí los ejes, pero sabemos que este es el eje X. Y acá tenemos el eje Y. Bien, vamos a hallar entonces primero las componentes. Vamos a dibujar las componentes ahí. Ya, lo voy a dibujar de color celeste. Las componentes. Tenemos dos componentes, miren. Para ya las componentes, chicos, miren, trazamos una paralela al eje Y y otra paralela al eje X. Y entonces mi componente sería lo siguiente, miren. Acá trazamos entonces la componente. Acá tenemos una componente. Y acá tenemos otra componente, miren. Ya, ahí está. A esta, como mi vector es A, ya, como mi vector es A, aquí lo vamos a llamar AX. Y esta componente vertical la llamamos AY. Bien, ¿se dan cuenta que no hemos hecho nada? Lo único que hemos hecho es trazar nuestras componentes en la gráfica. Y ahora, pues, vamos a formar nuestros triángulos rectángulos, muchachos. Entonces, miren, ponemos acá, vamos a formar un triángulo rectángulo con mi vector A y las componentes. Entonces, tenemos mi vector A, tenemos también esta otra componente, miren. Y luego la componente vertical. Ahí está. Hemos hecho, hemos trazado, miren, hemos formado un triángulo rectángulo, donde la hipotenusa mide 25, miren. La horizontal es AX y la vertical es AY. Ahí está. Ok, y bueno, pues, este ángulo es de 37 grados. A ver, chicos, ustedes yo sé que saben ya triángulos notables. A ver, ¿qué valores serán los componentes AX y AY? Ok. Muy bien, ok. Claro, ¿no? Así es. Entonces, bueno, pues, es un triángulo 37, 53. Esto sería 5 por 5. Acá sería, bueno, este se lo he puesto a 37, era 3 veces K, ¿verdad? Y acá era 4 veces K, ¿no? Por lo tanto, AY sería 15. Y AX mide 20, ¿no? ¿Se dan cuenta? Sencillo, muchachos. ¿Ya? Listo, ¿ya? Este es lo que vamos a... Entonces, este es lo que vamos a hacer, ¿ok? ¿Ya? Muy bien, vamos a continuar. ¿Ya? Vamos a continuar. Ejercicio número 2. Miren. Ejercicio 2. Un poquito, bueno. ¿Ya? Un poquito más complicadito. A ver, muchachos, prestamos atención. Calcula el módulo del vector resultante. Se dan cuenta que tenemos ahora tres vectores, miren. ¿Ya? Ahí están. Tres vectores tenemos ahora. Muy bien. ¿Qué hacemos? Primero hallamos las componentes rectangulares. Entonces, veamos. Vamos a trazar las componentes rectangulares. Lo voy a colocar a ver de diferente color. Voy a colocarlo acá. Miren. Hallamos primero las componentes del vector A. Ahí está. Tenemos 1. Y acá tenemos el otro, miren. ¿Ya? Estas son las componentes del vector que se encuentran en el lado derecho. ¿Ya? Ahora trazamos las otras componentes del vector que está en el lado izquierdo. Voy a colocarlo de color celeste. ¿Ya? Será para arriba. Miren. Ahí está. A ver. Me salió un poco torcido. Ahí se encuentra. ¿No? ¿Ya? La otra componente será, apuntará hacia la izquierda. ¿Vieron? Ahí están. Ahí están las componentes. Pregunta, chicos. ¿El vector de 8 unidades tendrá componentes? A ver. Ya que están atentos, chicos. A ver. ¿El vector de 8 unidades tendrá componentes? A ver. ¿Qué me dice? ¿Qué me dice? ¿Qué me dice? ¿Qué me dice? A ver. ¿Tendrá componentes el vector de 8 unidades? Este vector tendrá componentes. A ver. ¿Qué dicen? ¿Tiene componentes? La respuesta, chicos, es sí. Tiene solamente una componente y se encuentra en el eje Y. No tiene componentes en el eje X. ¿Estamos de acuerdo? No tiene componentes en el eje X, solamente en el eje Y. Bien. Entonces, ahora lo que vamos a hacer en segundo plano es formar nuestros triángulos. Entonces, vamos a formar aquí un triángulo rectángulo, pues, ¿no? Entonces, tenemos el siguiente triangulito. Vamos a colocar acá cinco unidades. Este es 37 grados. Y ya, pues, ustedes pueden escribir, ¿no? Pueden calcular los lados de este triángulo, ¿no? Aquí es 3 y 4. Entonces, vamos escribiendo, pues, horizontal mide 4 y vertical mide 3. Entonces, ya tenemos las componentes, miren, del vector que está en el lado derecho. Ahora, con celeste, vamos a dibujar las componentes del vector que está en el lado izquierdo. Entonces, vamos a construir nuestro rectángulo. Miren, ahí está. 53. Este, la diagonal mide 5. Ya ustedes, entonces, pueden determinar los lados de este triángulo, ¿no? Acá será 4, ¿no? Y acá es 3. Por lo tanto, el vector horizontal mide 3 y el vector vertical mide 4. Ya, entonces, es lo primero que tenemos que hacer, miren. Estamos de acuerdo. Ya, hallar las componentes de cada vector. Hemos dicho que 8 solamente tiene una componente que se encuentra en el eje Y. No tiene componentes en el eje X. Bien, ese es en primer lugar. En segundo lugar, vamos a calcular la resultante en el eje X. De la siguiente manera. Se dan cuenta, vemos los vectores que se encuentran en el eje X. ¿Qué vectores se encuentran en el eje X? ¿Qué vectores? Entonces, solamente hay dos, miren. Dos vectores. Y están en sentido contrario. Entonces, ¿cómo voy a escribir? ¿Suma o resta? Resta. Resta. Entonces, colocamos 4 menos 3. Y esto nos va a dar igual a 1. Ya hemos calculado RX. Ahora calculamos, R y E. Pregunta, ¿cuántos vectores hay en el eje Y? ¿Se encuentran ubicados en el eje Y? 1. Vean, en la gráfica hay 3. Muy bien. Miren, hay 3. Tenemos acá 1. Luego tenemos, miren, tenemos el 4, el vector 3 y el vector 8. Hay 3 vectores. Y, ¿cómo escribimos entonces R y E? ¿Cómo lo vamos a escribir? Recuerden que los vectores que apuntan hacia arriba, positivos, y los vectores que apuntan hacia abajo, negativos. ¿Cómo lo escribimos entonces R y E? Menos 4 más 3. Muy bien. 4 más 3. Y le restamos 8, ¿no? Esto nos va a dar igual a menos 1. ¿Se dan cuenta? Ahí está, chicos. Ya hemos hallado entonces Rx y R y E. ¿Ustedes saben qué significa este signo, chicos? A ver, ¿alguien me puede decir? A ver, por ahí. Dirección. No sé luego qué va. Perfecto, te pasaste. Esto significa dirección. Y como se trata de R y E, significa que la dirección de R y E se encuentra hacia abajo, ¿ya? Miren, así, ¿no? Hacia abajo. Este viene a ser mi R y E. Y mi Rx, bueno, es positiva, ¿no? Apunta hacia la derecha. Ya, este sería mi Rx. Ya, muy bien. Y el otro paso, chicos, es pues ya ustedes saben usar Pitágoras, ¿no? Entonces, la resultante, recuerden aquí, miren, en la teoría hemos dicho que la resultante es igual, miren, usando Pitágoras, Rx al cuadrado más R y al cuadrado. Coloquemos entonces. Rx sería R igual a la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más menos 1 al cuadrado. Entonces, la resultante me va a ser igual a raíz de 2. Calcula el módulo del vector resultante. Tenemos tres vectores. Tres vectores. Entonces, miren, el vector de 15 solamente tiene, miren, está en la dirección del eje X, por lo tanto, solamente tiene una componente. Entonces, ya, tenemos el vector de 20 solamente tiene una componente porque está en el eje Y. Entonces, la única chamba que vamos a hacer es justamente encontrar las componentes del otro vector, ¿no? Del vector que está en el lado derecho. Entonces, dibujemos sus componentes, miren, tenemos acá una y hacia arriba la otra componente. ¿Ya? Y, bueno, pues, formemos nuestro triangulito, a ver, nuestro triángulo rectángulo. A ver, chicos, pregunta. Tenemos acá nuestro triángulo rectángulo. Esto es 10 raíz de 2. Pregunta. ¿Cuánto valen estos dos lados? 10. 10. Muy bien, 10. 10. Por lo tanto, ya conocemos, entonces, ¿no? El vector horizontal mide 10 y el vector vertical también mide 10. Ahora, calculemos RX, miren. A ver, ¿cómo escribo RX? A ver, ¿qué vectores tenemos horizontalmente? 10 y 15. Muy bien, colocamos 10 menos, ponemos menos porque 15 está apuntando en otra dirección. Sería 10 menos 15. Y esto es menos 5. Muy bien, ¿y qué vectores tenemos en el eje Y? 20. A ver, ¿qué tenemos? Tenemos dos vectores, ¿no? Miren. 10 y 10. Ahí está, claro, faltó el 10. Entonces, vamos a escribir hacia arriba positivo, 10. Y hacia abajo negativo, 10 menos 20. Esto será igual a menos 5. No, perdón, menos 5 no, menos 10, ¿no? Menos 10. Chicos, ¿ok? Recuerden que este signo significa dirección. Ya, dirección. Muy bien, hallamos entonces el módulo. Entonces, el módulo del vector resultante sería igual a menos 5 al cuadrado más menos 10 al cuadrado. Sería 125, ¿no? O que es lo mismo, 5 raíz de 5. ¿Ya? Entonces, la resultante entonces de estos tres vectores es 5 raíz de 5. ¿Ya? La resultante, el módulo de la resultante de estos tres vectores será 5 raíz de 5. Bien, chicos. A ver, hagamos entonces un cuarto ejemplo. A ver, me voy a detener acá, muchachos. Le voy a dar 5 minutos para que ustedes desarrollen este ejercicio y me digan cuánto vale la resultante. ¿Ya? A ver, veamos si es que sale esa respuesta. Bueno, tenemos solamente un vector. ¿Ya? Vamos a construir nuestro triángulo rectángulo para este vector. ¿Ya? Para el vector de la derecha. Esto es 37. Si la diagonal es 25 o la hipotenusa es 25. ¿Ya? Entonces, ponemos calcular. Acá sería 4K, sería 4 por 5, 20. Y acá arriba sería 3 por 5, 15. ¿No? Sería 15. ¿Ya? ¿Está bien? Sí, ¿no? Ya. Por lo tanto, Rx será igual. Bueno, pues, voy a dibujar aquí. Bueno, faltó colocar nuestros vectores, ¿no? Ahí están. Tenemos acá un vector. Y acá el otro vector, ¿no? Estos son los componentes. Entonces, acá es 15. Y acá tenemos 20. Por lo tanto, Rx será igual a 28 menos 20. Es 8. Y Rx sería 15 menos 9, ¿no? 15 menos 9. Que es 6. Por lo tanto, la resultante, usando Pitágoras, es 8 al cuadrado más 6 al cuadrado. Esto no va a salir raíz de 100, que viene a ser igual a 10. Muy bien, chicos. Perfecto. Así es, ¿ya? 10. Listo. Continuemos. Continuemos. Ejercicio número 5. Muy bien. Ahora, chicos, a ver. Ejercicio 5. Nos dice, si el módulo del vector A es 10 centímetros, calcula el módulo de la componente en el eje de las axisas. ¿Cuál es el eje de las axisas, chicos? ¿A quién se refiere con el eje de las axisas? ¿A qué eje? Eje X, ¿no? Muy bien. Eje X. Así es. Entonces, bueno, pues. Igual, ¿no? De igual manera. Calculamos. Vamos a colocar nuestros componentes arriba. Así está. Solamente me piden, entonces, la componente en el eje de las axisas. O sea, AX, ¿no? Y me dice que este, el módulo del vector A es 10, ¿no? Ya, 10. Bueno, formamos nuestro triángulo rectángulo. Ahí está. Esto es 10. Aquí es 30, 30 grados. El opuesto a 30 es la mitad de la apotenusa, que es 5. Y, bueno, pues, este... La base es 5 raíz de 3, ¿no? Por lo tanto, pues, la componente en el eje de las axisas es 5 raíz de 3. Muy bien. Ya, muy bien. Listo. Continuemos. Ya, continuemos. A ver. Ya, es 5 raíz de 3. A ver, chicos. Ejercicio 6, a ver. Está en pantalla el ejercicio 6, muchachos. Calcula el módulo del vector resultante. A ver, ¿cuál será el módulo del vector resultante? A ver, ¿cuál será? Veamos. A ver, veamos. Tracemos las componentes. Siempre es bueno ayudarnos, muchachos, del gráfico, ¿ya? Importante el gráfico. Ahí están las componentes. Importante el gráfico. Y, bueno, pues, y colocar nuestro triángulo rectángulo, pues, ¿no? Ah, sí, muy bien, María. Esa es la respuesta. Muy bien. Ayudarnos de nuestro triángulo rectángulo. Esto es 37. Si la hipotenusa es 10, pues, ya ustedes pueden calcular, pues, ¿no? Usando triángulos notables, ¿no? Esto es 6 y acá es 8. ¿No? Triángulo 3753. Bueno, entonces, la horizontal es 8. Ahí está. Y la vertical es 6. Por lo tanto, Rx será igual a 8 menos 4. Esto es igual a 4. Y Ry hacia arriba es solamente ahí 6, ¿no? Ahí está. Solamente tenemos 6. Entonces, la resultante sería igual, usando Pitágoras, 4 al cuadrado más 6 al cuadrado. No va a salir igual a raíz de 52. Y si ustedes racionalizan, será igual a 2 raíz de 13, ¿no? Bien, ¿no? Unidad, bien, ¿no? Unidad. Muy bien, continuemos. A ver, continuemos, muchachos. Ejercicio 7, ¿ya? Ejercicio 7. Bueno, este no. Vamos a dejarlo. Vamos a desarrollar, muchachos. A ver. Este ejercicio. A ver, muchachos. Desarrollemos el ejercicio 11. Calcula el valor de alfa para que la resultante sea nula. Ahí tenemos 3 vectores, miren. Fíjense bien en la gráfica. Tenemos 3 vectores y nos da... 3 vectores iguales, miren. 3 vectores iguales. Profesor, dice Lucero que va a salir del zoom por un momento. Dice que se lo puede volver a aceptar. Ya, no hay ningún problema. Listo. Bien, chicos, ya entonces ahí tenemos, miren, 3 vectores iguales. ¿Cómo calculamos la resultante? Mejor dicho, dice, ¿cómo calculamos el valor de alfa para que la resultante sea nula? ¿Qué quiere decir nula, chicos? A ver. ¿Qué quiere decir nula? Muy bien. Para que la resultante sea cero, chicos. Y si la resultante es cero, eso significa, miren, presten atención, que RX también tiene que ser cero. Y RY también tiene que ser cero. ¿Estamos de acuerdo? Porque para que sea nula, ambos tienen que ser cero. ¿Estamos de acuerdo? Miren, ambos tienen que ser cero. Ahora, entonces, veamos, miren, muchachos, vamos a ver, entonces, ¿cuál es el caso? Pues, ya, a ver, veamos. Miren, la resultante tiene que ser cero. Entonces, veamos el siguiente caso. Entonces, miren. RX cero, RY cero. Miren, tenemos acá dos vectores iguales. Estos dos vectores iguales, miren, estos dos vectores iguales, estos dos vectores iguales, me tiene que dar un vector hacia arriba, ¿verdad? Realizando un análisis, miren, me tiene que dar un vector hacia arriba, miren. Estos dos vectores iguales, me tiene que generar un vector arriba. De tal manera, chicos, de tal manera, me tiene que dar un vector hacia arriba, pero si mi resultante en RY es cero, preguntan, ¿cuánto mire este vector que estoy pintando? Miren, que estoy dibujando. Si mi resultante en RY también tiene que ser cero, ¿cuánto mire este vector A? A ver. A mí me diría A. Ah, perfecto, esto vale A. Claro, esto vale A. Porque RY tiene que ser cero, miren, este vector también vale A. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ese vector vale A. ¿Ya? Vale A. Este vector vale A. Muy bien, muchachos, ya tenemos, ya tenemos. Entonces, esa es la resultante de esos dos vectores, A. Muy bien, sí, Pedro, esa es la respuesta. Así es. Entonces, la resultante de estos vectores vendría a ser A, porque es la misma que esto, porque nos dice que la resultante en Y tiene que ser igual a cero. ¿Ya? Así es. Muy bien, ¿ya? Ok. Muy bien, chicos. Y para que me dé A, y para que me dé A estos dos vectores, hemos estudiado la clase pasada, ¿verdad? ¿Se acuerdan que hemos estudiado la clase pasada? Hemos visto un casito, ¿verdad? Uno de los casos del método del paralelogramo. Y nos damos cuenta de que, si dos vectores son iguales, la resultante es igual a esos vectores. Entonces, pregunta, ¿cuánto debe valer este ángulo, entonces? 120. 120. 120. Entonces, ya está. Listo, chicos, ya está alfa, ¿no? Entonces, de aquí podemos colocar, ¿no? Que dos alfa más 120 me tiene que dar igual a 180. Bueno, pues, realizando los cálculos, de aquí nuestra alfa es igual a 30, ¿no? 30 grados. Se dan cuenta que en este ejercicio hemos utilizado, muchachos, pues, uno de los casos que hemos visto del tema pasado, ¿no? Del tema anterior acerca del método del paralelogramo. Entonces, muchachos, miren, como una conclusión a esto, muchachos, para que se acuerden toda la vida, cuando ustedes tengan, chicos, tres vectores idénticos, miren, tres vectores idénticos, si ustedes tienen tres vectores idénticos, ya, supongamos que sea A, A y A, y estos vectores están separados por un ángulo de 120 grados, ya, ojo, la resultante, ya ni calculen, ya, directamente la resultante es igual a cero. Ya, esto que ustedes ven acá, apréndanlo bien. ¿Por qué es importante? Porque hay un capítulo de la física que se llama estática, y justamente lo que estoy, este, señalando, lo que estoy bordeando, se estudia en lo que son cuerpos en reposo, en el capítulo de estática, y eso lo van a ver ustedes el próximo año. Entonces, importante, cuando tenemos tres vectores concurrentes, iguales, y están distanciados un ángulo de 120 grados, entonces, el módulo de la resultante es igual a cero. Ya, entonces, es muy interesante este ejemplo, chicos, no es, miren, es súper sencillo, ya, la solución es, miren, sale, creo que en dos pasitos, ya, pero, hay que tener en cuenta, ¿no? Teóricamente es muy importante, sobre todo, para lo que van a estudiar posteriormente. Bien, muchachos, a ver, esto, ya hemos visto un temita, vamos a hacer un último ejercicio, ya, vamos a realizar un último ejercicio, chicos, a ver, tenemos el ejercicio 15, ya, me he salteado los demás, muchachos, porque son repetitivos, ya, la idea es que ustedes tengan, este, varios ejemplos distintos, ya, para que puedan estudiar. A ver, calcula el ángulo theta, miren, para que la resultante de los vectores sea nula. Miren, vamos a calcular el ángulo theta, para que la resultante de estos tres vectores sea nula. Recuerden, hemos comentado de que si la resultante es nula, entonces se tiene que cumplir que Rx es cero, y Rx es cero. Pero ojo, este no es un problema como el que hemos visto hace ratito, porque aquí los tres vectores ya no son iguales, son distintos, miren, son concurrentes porque concurren en un punto, pero no son iguales. entonces, ni modo, vamos a tener que desarrollarlo, pues, ¿no? Aplicar justamente nuestros métodos de las componentes. ¿Ya? A ver, apliquemos nuestros métodos de las componentes. Muy bien. Ok. A ver. Muy bien, ¿no? Claro, sí, así es este, claro, ¿no? Este es 2 raíz de 3, ¿estamos de acuerdo? Ahí están, ya nos están dando como datos 2 raíz de 3. Estamos de acuerdo. Ahora, el vector C tiene dos componentes, ¿estamos de acuerdo? Voy a ponerlo, voy a dibujarlo. Acá tiene dos componentes, miren. Ahí están. Tiene dos componentes, miren. El vector C tiene dos componentes. Pero si sabemos que Rx es igual a cero, pregunta, ¿cuánto debe valer el vector que estoy señalando? 2 raíz de 3. 2 raíz de 3. Perfecto, ya tenemos 2 raíz de 3, miren. Tenemos 2 raíz de 3. Ahora, me dicen que el vector A mire, no, era al revés, ¿no? Vector B, creo que era al revés, chicos, disculpen. Era al revés. Vamos a replantear. Me confundí en la toma de datos, ¿ya? Dice que B es 2, perdón, ¿no? B vale 2, ¿no? Y A es 2 raíz de 3. Ahora sí, ¿ya? Ya. Listo, chicos. Ahora sí, ¿no? Nuevamente, entonces, ¿cuánto valdría este vector que estoy señalando? 2. 2, claro. Y este vector, y este otro vector que estoy señalando, ¿cuánto mediría? 2 raíz de 3. 2 raíz de 3. ¿Estamos de acuerdo? Ahí están. Por lo tanto, muchachos, puedo yo generar mi triángulo, ¿verdad? Mi triángulo. Esto es teta. A ver, la vertical es 2 raíz de 3. Y la horizontal mide 2. ¿No? Este es un triángulo conocido, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto vale teta, chicos? 60. 60 grados, ¿no? Porque es un triángulo, este, es un triángulo 30-60, ¿verdad? Esto es 60 grados. Bueno, y acá mide 4, ¿no? Muy bien, muchachos. Perfecto. Ya, entonces, este, espero que haya quedado claro esta parte. ¿Ya? Espero que haya quedado claro. ¿Ya? Entonces, dentro de unos 2 minutos, está subiéndose su evaluación. ¿Ya? Hasta ahí, ¿alguna pregunta, alguna duda? A ver. A ver, determine el módulo del vector resultante, sabiendo que es vertical. Miren esta palabra, el módulo resultante es vertical. O sea, la resultante dice que es vertical, o sea, es igual a ry. Es vertical. Si es igual a ry, eso significa que rx tiene que ser cero. Y si me dicen que si la resultante es horizontal, eso significa que r es igual a rx. Por lo tanto, ry tiene que ser igual a cero. ¿Ya? Tomemos en cuenta, chicos, estas definiciones. ¿Ya? Esto que se encuentra acá es para vertical. Si no dicen que la resultante es vertical. ¿Ya? Y el otro, si no dicen que la resultante es horizontal. ¿Ya? Entonces estamos en el primer caso. ¿Ya? Por lo tanto, voy a volver a escribir esto. ¿Ya? Estamos en el primer caso. ¿Ya? Ahí voy a escribir esta parte. ¿Ya? Esto es teoría. ¿Ya? ¿Ya? Bien, chicos. Entonces, a ver, veamos cuánto sería el módulo del vector resultante. En este caso. A ver, ahí vemos sus componentes del vector de 30 newton. Veamos sus componentes. Tiene dos componentes. Es un ángulo, es un triángulo de 37, 53. ¿Ya? Debe salirles aquí 18. Y acá les debe salir, es 4 por 6, 24, ¿no? Ahí está. Ya, listo la avería, no espera un momento. ¿Ya? El módulo del vector resultante, sabiendo que es vertical. ¿Ya? La resultante es vertical, nos dice. ¿Ya? La resultante es vertical. ¿Ya? La resultante tiene que ser vertical. ¿Ya? La resultante es vertical. Como no tenemos acá un ángulo, vamos a poner, supongamos que acá sea un ángulo teta, chicos, porque no tenemos un ángulo. Al respecto. ¿Ya? Y este es un vector de 10 unidades. Entonces, nos dice que si la resultante es vertical, Rx igual a cero. ¿Ya? Entonces, este, este vector de 10, ¿ya? Este vector de 10, me va a generar un vector hacia la derecha. ¿Ya? Me va a generar un vector hacia la derecha, miren. Hacia la derecha. que va a ser igual a 10. Recuerden la formulita, será 10 coseno de teta, ¿no? Entonces, generamos, ¿no? colocamos Rx igual a cero. Rx tenemos 18 menos 10 menos 10 coseno de teta igual a cero. Y aquí colocamos que 10 coseno de teta es igual a 8, ¿no? Por lo tanto, coseno de teta es igual a 4 quintos, ¿no? 4 quintos. ¿Qué significa 4 quintos? Coseno de teta 4 quintos. A ver, veamos nuestro triángulo, nuestro triángulo, ¿no? Cuando ustedes han visto geometría. teta, ¿no? El cateto adyacente que es 4 y 5 hipotenusa, ¿no? Este es un triángulo de 37, 53. Esto sería 3, por lo tanto, nuestro teta sería 37. Teniendo el ángulo de 37 grados, ¿no? Porque esto sería 37. Entonces, podemos calcular ahora R y E. La resultante que será igual a R y E sería igual a tenemos 24 menos ahora este vector que viene a ser la componente de 10 será igual a 10 seno de 37, ¿no? Y a 24 menos 10 seno de 37. Entonces, será 24 menos 10 y nuestro seno de 37 podemos ubicarlo aquí en nuestro triangulito que es el cateto opuesto entre la hipotenusa que es 3 quintos. Finalmente, la resultante sería 24 menos 10 por 3 30 entre 5 6, ¿no? Nuestra resultante sería igual a 18 newton, ¿no? 21 2 21 24 25 25 25 26